Muy buenas a todos, un día más en dobles y amigos, a ver, hoy vengo con un vídeo creativo para ayudarlos a todos Lo de creativo porque lo vamos a crear entre todos, gente A ver, yo voy a mostrar mi build para el evento, os voy a decir cuánto tardo yo Y este vídeo lo que consiste es que si tú tienes una build en la cual tardas menos tiempo que yo en hacer el evento Lo suyo es que lo pongas en los comentarios, yo lo enseño a todo el mundo para que así todo el mundo podamos farmear lo más rápido posible este evento Y ayudarnos, que ya sabéis que lo que yo pretendo siempre es que entre la comunidad nos podamos ayudar, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer el evento, vamos a hacer el evento del Gruk Gruk, va a ser un vídeo cortito, no creo que sea muy largo Ejército del Rey Gruk, de hecho os voy a poner, seguramente en la miniatura os voy a poner el tiempo que yo he tardado en hacerlo Para que veáis que se puede hacer rapidito, rapidito, y yo ahora lo haré tranquilamente, pero veréis que dos minutos y poquito vamos a tardar, ¿vale? Pero antes de nada, antes de nada, gente, a ver, vamos a ver, ¿os gustan las cosas gratis? Yo creo que sí, ¿no? A todo el mundo le gustan las cosas gratis Pues estoy haciendo un sorteo de cuatro claves del Good Life God, ¿vale? Dirás, ¿cuál es ese? Te lo enseño A ver, gente, de este vídeo en concreto, ¿vale? De este de aquí, crea tu propio mundo, sorteo de cuatro claves, ¿vale? El Doodle Good, ¿de acuerdo? Es gratuito Para participar, lo explico brevemente a lo largo del vídeo, es súper sencillo Así que, gente, echarle un vistacillo, si os interesa tanto para vosotros como para otro cualquiera ¿Cualquiera? Pues ahí lo tenéis, porque yo voy a dar la clave para Steam, ¿de acuerdo? Y así podéis regalarlo si no lo queréis Pero, gente, que nos han dado cuatro claves gratis Echarle un ojito a juego, que lo mismo os gusta para vosotros o bien para alguien que os gustáis Y así os podéis llevarla de gratis Somos poquitos, así que es fácil que te toque Dicho esto, vamos al juego Como iba diciendo, evento, el ejército del Rey Groove, ¿vale? Que es el que te da 30 moneditas, cacería privada Lo vamos a hacer en solitario Y lo que vamos a hacer es Intentar hacerlo en el menor tiempo posible De esta manera, yo voy a utilizar solo un tipo de poción Si utilizo varias, puedo tardar Yo creo que incluso menos de dos minutos Pero de momento vamos a utilizar solo una poción Para que sea lo más Dijéramos, el menor tiempo Con la menor inversión posible Y así podamos en dos minutitos y poco Ya os digo, dos minutos Como mucho, dos minutos treinta Si se nos alarga un poco la cosa Lo que viene a ser dos minutos y medio Pues, ale, terminar el evento Treinta monedas, dos minutos y medio Terminar el evento, otros treinta monedas Y así poder formear rápidamente Haciendo esto Con la build que yo os voy a enseñar ahora después Durante, yo que sé, una hora ¿Vale? Sé que es repetitivo esas cosas Pero bueno Eh, a ver En primer lugar Nos tomamos una poti Luego os digo cuáles ¿Vale? Vienes aquí Quitáis el avífero Y ya está A esperar, ¿vale? Venga Entonces, nos ponemos aquí en medio Van a ir muriendo Pum, 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 pum Aquí podemos pegar un poquito Y a la vez ponemos pilón Venga Vamos, vamos, vamos Que este hay que hacerlo rapidito No puedo parar tanto que quiera Venga, eso es, eso es Vale Vale Vale, aguanto, aguanto Pego un poquito Pongo pilón Venga, ahí Que no nos toquen ya No, que no nos Ya no nos interesa que nos toquen Antes nos daba igual Ahora ya Aguantamos un poco el pilón Venga Siguen saliendo niños Siguen saliendo grubrú Eh Se ha escapado uno Pero bueno, bandido Ese es el que no va a hacer perder tiempo Porque si se hubiese muerto antes Los demás se hubiesen bajado antes Ese nos ha hecho perder unos 10 segundos, eh Ya os digo yo Pero venga Vamos Vamos Ya tiene que salir dentro de poco Nuestro colega Sí Vale, sale por aquí Venga Vamos Venga Vamos La idea es golpear Golpear Vamos Eso es Le llevamos a una esquinita Hay que intentar Aquí es lo complicado Que no se mueva mucho Eso es Y le pegamos Le pegamos Le pegamos Continuamente Le pegamos Ahí, a tope Hasta que la parme Ya lo sabéis Venga, vamos Pero se mueve Con lo cual va todo perfecto Ya está Lo tenemos Dicho y hecho Gente, listo 30 moneditas Los 1500 ran De oro Y ponemos un pilón Para celebrarlo Porque nos mola un poco ya Y ya está Acabamos el evento ¿Cuánto hemos tardado? Por favor, Daules Nos lo puedes mostrar 2 minutos 3 segundos 14 Madre mía 2 minutos 3 14 Rápido, gente Apenas 2 minutos Mira, yo pensé que iba a tardar un poco más y tal Pero mira, 2 minutos apenas Perfecto Un S++ Y todo lo que te dé la gana Pero dame las 30 monedas que son bien Que es lo que queremos Es lo que nos salse a nosotros 30 monedas 2 minutos Más lo que tarda en cargar una y otra En apenas 3 minutos Tienes las 30 monedas Quizá un poco menos Depende de lo que os tarda en cargar a vosotros Ahí ya depende Conexión a internet Servidores y demás Bien Dicho esto Pues Todos los que podáis hacerlo En menos de 2 A ver Si me pones No, es que yo he tardado 2 minutos 1 segundo Una vez no me vale ¿Vale? Con esta build os puedo decir Que suelo tardar Entre 2 minutos A 2 minutos 30 segundos Vamos a poner un margen Un poquito amplio ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Que hagáis rápido Que farmeéis Que si tenéis que repetir 37 veces Lo que viene en el evento Pues lo hagáis 37 pero rápido ¿Vale? Que se hace esto muy rápido Entonces Vamos con lo importante Con la build ¿Te puedes...? Sí, perfecto Va todo guay Vale, la build Build full daño Ya os dije en su día Que el coger afilado No sirve de mucho Aunque le salga la vida amarilla No cuenta como daño afilado Te puedes poner afilado si quieres Por los loles Pero que es que no cuenta gente Iros a daño puro y duro ¿Vale? A lo que sería el daño gris Entonces Yo lo he hecho con la pica del drag Utilizo la pica porque Cuando tengo que golpear Pues en área y tal Por los minis Pues aún no se me escapa O lo que sea Pues siempre viene muy bien ¿Vale? Y con los golpes fuertes Como ya habéis visto Va todo fenomenal Célula de afinación etérica Con frenética Aquí te da lo mismo O sea Créeme Te da lo mismo ¿Vale? Unión de púa del acechador Con frenesí Luego le vamos a meter disciplina Luego le vamos a meter El farol del pangar Cosa indispensable Con afinación etérica Otra de las indispensables Le vamos a meter Le vamos a meter La cabeza del hiladero Hilandero del tiempo Aquí siempre me trabo Gente Con célula astuta Le vamos a meter La pechera del scryfe Con célula de adrenalina Le vamos a meter Los brazos del malcarion Con célula de pulso Y le vamos a meter Las piernas del cronoboro Con astuta Gente Vale Aquí Muy importante Ya sabéis que los tónicos Siempre digo Utilizar lo que os dé la gana Bueno pues aquí Tónico de afinación etérica ¿Vale? Lo que te va a hacer Es que el farol Se restaure mucho antes Para poder utilizarlo Yo solo he utilizado este Si queréis hacerlo Todavía más rápido Le metéis el tónico De frenesí Pero si quieres hacerlo Todavía más rápido Le metes el tónico de fervor Y ya vas volando Gente Ya vas volando Que te sobran los tónicos O sea La gastar La gastar La gastar ¿Vale? Pero repito Yo solo he utilizado este Y uno nada más Podría haber utilizado dos y tal Pero con uno nos ha valido bastante ¿Cómo se queda la cosa? Adrenalina Afinación etérica Astucia Depredador Pulso Frenesía Bueno es que antes estaba allí Frenesía asesino Como me gusta hacer así raro ¿Vale? Y una de frenético Ahí la tenemos gente De hecho Porque aquí El croma aquí siempre Cuando me muevo Se me tal A ver si un día de estos Gano millones Y puedo cambiar la luz Pues ya os he dicho ¿Vale? Básicamente lo tenemos todo aquí O sea que lo tenéis todo facilito Y demás Es todo para hacer daño ¿Vale? No hace falta explicar mucho Afinación etérica Sí para el farol Imprescindible Esto y la del pangar Indiscutible Y a partir de ahí Podéis poner lo que queráis Aquí llevamos depredador ¿Vale? Después de no recibir Daño durante 15 segundos Por eso os decía antes Ahora me han golpeado No pasa nada Después ya no me pueden golpear Para tener esos 15 segundos Y poder tener un poquito más de daño Pero vamos que Si os dan un golpecito Tampoco pasa nada ¿Vale? Como ya habéis visto Vamos sobradísimos Así que ya está Pues esta es la build Y gente Lo que os digo Si veis que tenéis una build Que tardas un minuto y medio Un minuto 45 segundos Ponedla en los comentarios Yo te la agradeceré Y el resto de la comunidad también Así que ala Quedan muy poquitos días ¿Ve? Muy poquitos días Y se vienen muchos cambios El día 1 ya sabéis Que todo esto acaba Así que Dar el fin de semana Que seguro que tenéis Un poquito más de tiempo libre Que entre semana Y al lío Ala Que bueno Suscríbete Dale like si te gusta Ayuda a compartir Sigamos creciendo Y un beso a todos Porque os quiero a todos Y sí, sí A ti también Que no, no Que sí, que sí Que a ti también Ala, nos vamos